evitar la rabia está en nuestras manos vacunación antirrábica canina y felina este 10 de octubre desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas en los centros de salud plazas mercados unidades educativas casas comunales y centros veterinarios la vacunación es totalmente gratuita acude a los puntos fijos de vacunación protejamos la salud de nuestras mascotas de nuestras familias y la población vacunación antirrábica municipal 2021 porque las mascotas forman parte de nuestros hogares ingeniero adhemar wilcarani morales alcalde gobierno autónomo municipal de oruro